Junto a las manías de un reloj, esperarán Todas las horas que quedaron por vivir, esperarán Mi amor será contigo, me olvidarás, me olvidarás Lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas Mi amor será contigo, me olvidarás, me olvidarás Lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas ¡Bravo! 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 ¡Bravo!